Voy haciendo lo imposible para hacerte feliz Camino de puntillas en la cuerda Sin perder el equilibrio Pero no lo consigo No sé hasta dónde quieres llegar Sabes cuánto me duele esa terrible enfriada Todo lo que quiero de ti eres tú Nada menos, nada más Si bien es cierto es cosa de los dos Sé que ayuda nos faltará Dando vueltas y vueltas Tratando de descifrar Movido a la perfección del arte de imaginar Con tanto maravilloso Se nos pasó a sostener A ese pedazo de cielo que encima se nos va a caer Todo lo que quiero de ti eres tú Nada menos, nada más Si cada uno brilla con su propia luz Un vaso se opacará No hace falta un espejo Para vernos como somos Solamente hay que buscar Dentro del pello Salgo por la misma puerta Donde suelo regresar Porque a qué voy a engañar Si soy adicto a ti Soy adicto a ti No hace falta un espejo Para vernos como somos Solamente hay que buscar Dentro del pecho Salgo por la misma puerta Donde suelo regresar Porque a qué voy a engañar Si soy adicto a ti Yo 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 soy adicto a ti Comino a la perfección Del uso de la imaginación Yo soy adicto a ti Yo soy adicto a ti sin la cuerda roja, yo soy María Di, no consigo hacerte feliz, yo soy María Di. Yo soy María Di, no consigo hacerte feliz, yo soy María Di, no consigo hacerte feliz, yo soy María Di, no consigo hacerte feliz. Gracias por ver el video.